conéctate tv conectando tu vida con nosotros la doctora valery rosa ponce quien fue la doctora que atendió junto a otro grupo de médicos a los agentes que llegaron el día 7 de febrero aquí a la facilidades del hospital bellavista que nos puede decir ese día que usted se levanta temprano lo menos que usted se espera es que va a bregar con una situación como esta definitivamente lo menos que uno quiere que llegue sobre la una sala emergencia personas en trauma baleado y pues ese día estábamos eran las 12 yo diría del mediodía y pues surgió y nos tocó vivirlo pero yo creo que ver la que el equipo de sala emergencia junto a los médicos residentes de la residencia de familia el team los enfermeros yo no puedo darle la gracia porque todos nos sincronizamos y fue algo que que fluyó y este dentro de la condición de cuidado que ellos necesitaban se estabilizaron y fue una experiencia verdad que gratificante definitivamente dentro de todo que pudimos salvarle la vida había vivido experiencias similares con personas que habían sido baleadas que estaban al nivel de gravedad que llegaron los agentes pues había visto baleados así pero pues eran mis años de estudios de medicina verdad que uno ya está no está tanto ahí en el film como tal pero como esto no esto así de la gente donde la sala emergencia se llenó de los compañeros y había personal verdad de ellos también que estaban pues dentro de la situación un poco el ansioso por lo que estaban viviendo los compañeros así que fue no había vivido algo así tan fuerte vemos que la acompaña un grupo de médicos que estuvo con usted podría decirnos los nombres de ellos de la residencia vamos a ver doctor medrano ese ese día esa experiencia de lo que usted vive un día que gracias a dios como equipo pudimos bregar muy bien es impresionante después que cuando te llegan yo trabajo en otra sala de emergencia y él sí he trabajado con personas con balas pero cuando tú ves policía ver los familiares tú sabes que estaban haciendo protegiendo a la ciudadanía y ves que en día al hospital tú sabes que tienes que coger como que ese toque humanitario ayudarlo y contar con un buen equipo para poder hacer un buen trabajo y eso fue lo que hicimos nosotros cuatro y todos los otros médicos y enfermeros que estuvieron en el hospital en ese momento usted doctor verdad es doctor doctor esa experiencia de ver ese tipo de herida de personas baleadas como los que llegaron ese día aquí como dijo mi compañero no sólo fueron personas baleadas fueron personas que estaban trabajando activamente para proteger a nosotros y fue un privilegio para todos nosotros a intentar de ayudarle a ellos en igual manera entonces estamos demasiado agradecidos por la policía de Mayagüez para protegernos y es nuestro servicio brindarle el mismo mismo oportunidad a tener la misma oportunidad de ayudarles y usted el doctor el doctor Adams por lo que puedo ver usted uno de los más jóvenes en el grupo este verdad ese tipo de experiencia usted siendo un médico joven sí pues yo soy residente yo estaba en mi rotación común y corriente este inmediatamente pues me llamaron yo tenía el viper verdad este me dijeron de sobre la noticia de que había ando policía avaliado inmediatamente supe este pues la por la situación verdad le dije a mi compañero están al frente mío y pues inmediatamente fuimos a asistir y estabilizar los policías lo antes posible le agradecemos de parte de toda esa ciudadanía y de todo ese personal que está viendo la noticia la labor la entrega que tienen ustedes para trabajar con la gente que llega con una emergencia aquí al hospital bellavista gracias a todos verdad a la policía de puerto rico porque arriesgan sus vidas por nosotros y ese día nos tocó a nosotros verdad este aportar ahí un poquito de granito de arena con ellos claro que sí muchas gracias doctores conéctate tv conectando tu vida coméctate tv ideale conéctate tv conecto pero no